A ver, a ver, a ver, vieja loca, ¿qué usted hace en mi lugar? Hágame el favor y se mueve. Oye, Bali, mi hijo me dijo que me montara aquí adelante. Pues su hijo está equivocado y usted también, porque ese es mi lugar. Yo soy su esposa y yo soy la que tengo que ir delante, así que se me para. ¡Rápido! Está bien. ¡Pero muévalo! Está bien, no hay problema. ¿Qué lentitud? Claro que no hay problema, porque soy yo la que debo ir delante, no usted. Yo no puedo ir como pasajera cuando yo soy la esposa de Ronaldo, ¿usted no cree? Sí, está bien. Mamá, pero... Dime, hijo, ¿y para dónde usted va? Yo pensé que estaba montada en el vehículo ya. No, 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 yo le dije a Bali que se montara ella delante, que yo me iba detrás. No, no, para nada. Usted va allá adelante y mi esposa va detrás. Pero ¿cómo, Ronaldo? ¿Cómo que yo voy atrás? Sí, claro que sí. ¿Cómo que yo voy a ir de pasajera? Si yo soy tu esposa, yo soy la que tengo que ir en el frente. No, tú estás equivocada, mi madre tiene que ir adelante. Pues yo no me voy a montar atrás. ¿No te vas a montar atrás? No. Bueno, pues yo tengo para decirte que si no te montas atrás, te vas a quedar. Pero mi amor, ¿y por qué tú me dices eso? Se supone que yo soy la que debo ir delante. Mira, allá adelante se para el autobús. Si no quieres ir conmigo atrás, va y cógese el autobús. Así que nos vemos allá. ¿En serio, Ronaldo? Sí, no queda de otro. Sí, no queda de otro. Así que nos vemos. Todo por esta vieja loca. Pero esto no se va a quedar así. Adiós, mi amor. Hola, Bali. ¿Y nuestro hijo se encuentra ahí? No se encuentra. Además de, ya sabemos a qué ustedes vinieron, así que pueden irse por donde llegaron. Porque mi marido no le va a dar dinero a ustedes. Mi viejita, vámonos. ¡Padre! ¿Padres? Eh, hijo. ¿Cómo están ustedes? Bien, pero nos íbamos ya porque Bali nos dijo que tú no te encontrabas aquí. Sí, mi amor, pero ¿cómo así? No, es mentira, mi amor. Tú sabes que es que ellos están viejos y aparte parecen tan sordos. Porque yo les dije que ya tú venías. Ah, sí, sí. También es cierto, es cierto. Pero bueno, también no importa, mi amor. ¿Pueden pasar? Sí, pasen, suegros. Sí, ven. Ronaldo, ¿puedes venir, por favor? Un segundo, padres. Dime, mi amor. Que no se te ocurra darle un centavo a tus padres. Pero Bali, mi amor, ya hemos hablado varias veces de este mismo tema. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que siempre vienen a pedirte dinero y yo estoy cansada de eso. Pero que ya, tú tienes que calmarte porque ellos necesitan. Y yo tengo que darle como su hijo. Así que mira, mejor ya, tranquila. Madre mía, esta sea. Pero yo me voy a encargar que tus padres no vuelvan más a nuestra casa porque yo estoy harta. Padres, qué bueno que ustedes estuvieron aquí. Así que me da gusto el saber eso. A ver, a ver, a ver. Ahora, ¿cuál es el pretexto para venir a pedirle dinero a mi marido? Hijo, no es ningún pretexto. Es que tu madre está muy enferma de esa rodilla. Déjame contarte, por las noches, ella casi no duerme con ese dolor. Y hay que hacerle la operación y ponerle su prótesis. Pero tranquila. Permiso. Ahora es la rodilla. El otro día era un oído. ¿Y qué va a hacer dentro de una semana? Una mano, un dedo. Estoy harta de que ustedes vengan a pedirle a mi marido. Sí, pero padre, mire, despreocúpese. Tranquila con mi esposa. Pero yo voy a costear sus medicamentos, lo que ustedes necesiten. ¿Que tú qué? Que se lo coste el gobierno. Yo estoy harta de que seas tú que coste todo lo de tus padres. ¿O es que ellos no se pueden valer por sí mismo o qué? Es que apenas mi madre está recibiendo una pezóncita, mi amor. Pues que resuelvan con eso, porque tu deber es conmigo, que yo soy tu esposa. Sí, pero me da mucha pena que ella esté sufriendo así, de esa manera. A mí no me importa. Y que se vayan. Estoy harta. Que se vayan. Vamos. Padres. Espere. Mire, tranquilo. Yo me voy a procurar de mañana llevarlo al médico. Y de que ustedes se encuentren perfectamente bien, ¿ok? Está bien. Así que tranquila, vayan con Dios. Vale, mi amor. ¿Y qué fue todo eso que tú hiciste con mis padres? Mi amor, estoy cansada ya que tus padres solamente vengan aquí a buscar dinero. Es que ya ellos no son tu familia. Tu familia soy yo, tu esposa. Sí, pero yo... Ellos son mis padres y hay que respetarlos. Mira, yo sé que son tus padres, pero estoy cansada. ¿Acaso mis padres vienen aquí a pedir dinero? Claro. Tus padres no vienen porque tú no tienes muy buena relación con ellos. Todo el tiempo ustedes dos llevan un conflicto. Y hace mucho tiempo que tú ni los visitas. Pues no los visito por eso mismo para que no estén aquí dándome lata como tus padres. Y estoy cansada de verdad. Pero tú debes de entender, mis padres están enfermos, ambos. Y ellos necesitan de mi ayuda. Yo soy su único hijo y yo tengo que cubrir sus gastos. Pero mi amor, entiende que a la única persona que tú tienes que cubrirle el gasto es a mí, que soy tu esposa. Ya ellos pueden vivir con su pensión del gobierno. Ya por fin, por favor, entiende. Pero vale, aparte de todo, mira, yo nunca te he quitado tu puesto como mujer en esta casa. Siempre te he respetado, pero veo que tú no respetas a mi padre. ¿Y tú sabes a dónde va a llegar esto? A que nuestra relación aquí se termine. No, mi amor, tú no me puedes decir eso. O sea, que tú estás cambiándome a mí por tus padres. Lamentablemente, ellos son mis padres. Así que yo tengo que tenerlo a ellos primordial. No, 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 no. Ven, olvídate de eso. Vamos a concentrarlo en lo importante. Sí, mi amor, está bien. Estoy aquí para informarle que Ronaldo se quedó sin trabajo. En la empresa hubo un corte de personal. Y como ustedes entenderán, pues lo poco que le dieron de liquidación, pues lo tenemos que ahorrar para gastos de nosotros. O sea, suégrita, que ya él no le va a poder pagar su operación porque no podemos gastar dinero innecesario. ¿Y cómo vamos a hacer, mi amor, si la operación es ya en una semana y lo que tenemos ahorrado no nos alcanza para eso? No te apures, mi amor, que Dios prohiera. El Señor sabe cómo hacerlo. Bueno, mi esposo no pudo venir a darle la noticia al personal porque, como ustedes entenderán, le duele. Pero por eso estoy aquí. Y como somos familia, vine a informarle. Gracias, Vale, por procurar estar con nosotros. Siempre. Nada, ahora me voy. Tengo que hacer algo. Yo les dije que esto no se iba a quedar así. Vamos a ver si ahora tienen ganas de volver a mi casa. Oye, mi amor, tú sabes que pensándolo bien tú tienes toda la razón en lo que tú dices. La verdad es que he llevado mucho gasto con mis padres. Bueno, ya no aguanto más. Entonces, es imposible. ¿En serio, mi amor? Sí, la verdad llevo mucho gasto con ello y tú vas pensando eso mucho en lo que me estabas diciendo y sí, sí, tiene toda la razón. Pero yo he gastado, yo creo, con mucho más de medio millón de pesos en ello. Hasta que por fin entendiste. Es que tú tienes que saber que después que los padres pasan de una edad se convierte en... Un gasto. Un gasto más. Un gasto. Sí, sí. Eso está totalmente claro. Son inmóviles, no hacen nada, ¿no? Entonces, es la mejor decisión, mi amor, que has tomado. Pero, ¿tú sabes qué yo voy a hacer? Yo voy a ir a su casa a hablar con ellos. No, 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 no vayas. ¿Qué pasa? Yo le puedo llamar para que yo venga. Ah, bueno, mi amor, si tú me ayudarías con eso sería mira, perfecto. Claro que sí. Yo te voy a ayudar en lo que tú necesites. Bueno, mi amor, entonces yo voy a hacer una cosa en la computadora y regreso en un rato. Ok. Yo también, mi amor. Llámalos. Sí, claro. ¿Y no te vas a despedir? Pero claro que sí, mi reina. Que te vaya muy bien. Gracias, mi amor. Padres, pasen, por favor. Acomodense. Padres, lo cité hoy para que tengo algo que decirles. Y es algo, la verdad, muy serio. Bueno, mira, aquí tengo los documentos. Y vaya agarrando aquí. Sé que todavía sé que no saben de qué se trata. Pero agarré tu documento, padre. Y también estos. Aquí están los gastos últimamente que yo estuve calculando del dinero que ustedes me han pedido. Y la verdad es que ha sido muchísimo dinero. Me han pedido para la prótesis suya, madre. Y usted también, padre, para las pastillas del corazón. Y para algunas otras cosas más, el vestimenta que ustedes necesitaban. Y ese tipo de cosas. Y la verdad es que son cosas bastante costosas. La remodelación de la casa que no se te invita. La remodelación de la casa de ustedes también fue un gasto muy grande que tuve. Y haciendo los cálculos, la verdad es que me dio... Déjame ver... Cuatrocientos mil pesos. ¿Cuatrocientos mil pesos? Sí. Entonces, yo necesito que ese dinerito ustedes me lo repongan. Y desde hoy podemos empezar a ir poniéndole fecha para los pagos que tienen que hacernos. Sí, pero haciendo otros cálculos que tengo en el historial, que está aquí. Un segundo. Ay, amigo, demasiado dinero. Pero te vamos a pagar hasta el último centavo. Pero tú sabes que no tenemos ni para la operación tuya, menos para pagar. Sí, sí. Pero tranquilo, padre. Esto no ha culminado aquí. Aquí tengo unos documentos, los cuales... Tengo un historial de cuando usted me dio a luz, madre, que el parto lo pagó usted, padre. Y la leche y ese tipo de cosas, mi ropita, mis estudios en la universidad, mis estudios en el colegio, todas esas cosas, ustedes me lo estuvieron cubriendo por ahí. Todo ese tipo de tiempo. Porque todas esas cosas, ustedes dos me lo estuvieron costeando. A ver, a ver, a ver, a ver, Ronaldo. ¿De qué tú estás hablando? Explícate mejor. Bueno, mi amor. Permíteme, y te voy a explicar con mis padres. Aquí lo que sucede es que ustedes, padres, ustedes no me deben dinero. Ya la cuenta está saldada. Mira lo que te voy a decir. Vamos a ver si tú te explicas mejor. Se supone que ellos te tienen que pagar hasta el último centavo que tú has gastado en ellos. Espérate, mi amor. ¿Acaso tú no te has dado cuenta? Mis padres, en un momento determinado, ellos fueron los que nos pagaron la boda. ¿Tú piensas que todo ese dinero lo puse yo? Te equivocaste. A mí no me importa. A mí no me importa. Ya eso es pasado. Además, cuando ellos estuvieron hospitalizados, ¿quién fue que lo atendió? ¿Y quién los llevó en la camioneta? Ellos ni me pagaron la gasolina. No, claro que no. Porque mira, cuando tú estuviste en un tiempo que estuviste enferma, mi madre a ti te estuvo cuidando y nunca te perdió de vista. Siempre tuvo la mayor atención para ti para que nunca te haya faltado nada. ¡Basta! Estoy harta de lo mismo. Harta, pero tranquila, que esto no se termina aquí. ¿Acaso tú no piensas que yo no me di cuenta de lo que tú hiciste? Pero hijo, madre. Hijo, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te ha ido? He estado preocupado por ti. Pero, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Oh, pero, Bali vino por aquí y nos dijo que tú te vas a quedar sin trabajo, que no podías seguir ayudándonos. ¿Sin trabajo? Pero yo acabo de salir de mi trabajo y me puse una camiseta y vine para acá para saber de ustedes. Oye, eso, mi amor. No, pero eso nunca ha sido cierto. Yo nunca he dejado mi trabajo. Pero jamás. Sí, pero ella dijo como que la operación mía ya no iba porque no podía ayudarnos. No, no, por eso es imposible. Hasta nos trajo un documento donde simulaba tu liquidación. No, no, pero eso sería imposible. Claro que no, de ese trabajo jamás en la vida me votaría. Así que mejor vengan y lo acompaño a ustedes a donde vayan. Pero no, mi amor, no. Yo te amo y tú sabes muy bien que todo lo que hago lo hago por nosotros. Mira, yo pienso que tu amor ya se fue por los pies porque, mira, es que acaso tú no te has dado cuenta si tus padres tuvieran en la misma condición que los míos. Me imagino que tú lo ayudarías, pero lamentablemente no lo ayudarías ahora porque tú no tienes muy buena relación con ellos. Pero yo sí lo ayudaría a tus padres. Claro que sí. Mira, yo estoy cansada de que tú siempre pongas a tus padres por encima de mí cuando tengo yo que ser la que esté en primer lugar porque yo soy tu esposa. Fue conmigo que te casaste, no con ellos dos. Está bien, pero el compromiso que yo tengo con ellos nunca se me puede ir. ¿Me entiendes? Y yo te he dado tu respeto como mujer que tú eres y te he dado tu lugar aquí en esta casa porque, mira, te recuerdo algo. Esta casa la hice yo y mis padres me ayudaron para que tú y yo tuviéramos cómodos. ¿Ok? Pero mira, ¿sabes qué va a suceder ahora? Lo nuestro. Aquí se acaba. No, mi amor, por favor, dame otra oportunidad. Además, tú sabes que tú y yo no entendemos muy bien en todas las otras cosas. Aquí lo único que se nota es que no nos entendemos. Así que tú sabes qué vas a hacer. Ahí está la puerta. Nuestro divorcio ya, aquí terminó. Todo eso es culpa de ustedes dos, esta vieja menopáusica y este viejo loco. No, no. Y tú te callas. Yo espero que tengas muy buena relación con tus padres. Padres, tranquilos. La verdad es que con el tiempo me había dado cuenta del tipo de mujer que yo tenía y tranquilos que yo a ustedes les agradezco bastante por la crianza que me han dado y por todo lo que me han dado. Bien, hijo. Eres una gran persona. Gracias, papá. Nos vemos. Chau. Chau. Gracias por ver el video.